muy buenas tardes la afición de épica tv bienvenidos al show de pronósticos para santanita park hoy viernes 19 de febrero una jornada de nueve carreras en el óvalo de arcadia y vamos a ver las condiciones climáticas en el área de california en el sur de california está ubicado santanita 71 grados fahrenheit 22 grados centígrados agradables soleado la pista principal rápida la grama firme las selecciones del día de la primera a la última en orden de preferencia esperando tener buen acierto el día de hoy para satisfacción de la afición de épica tv de la tercera a la séptima muy pareja las carreras y vamos a ver el ticket el olympic 5 de épica tv por 72 dólares y el 3 de jul es la base de este ticket en el empezando el olympic 5 con una base y luego multiplicando buscando buenos dividendos en esta primera carrera en santanita la distancia va a ser una milla sobre la grama un medio en especial weight donde tenemos este ejemplar do you el de bot buffer como primera selección un hijo de temple city que debutó llegando segundo muy bien en la grama luego corrió en la arena y hizo una actuación bastante aceptable va a conducir flavien pratt en reemplazo en michael schmidt que ahorita está en saudi arabia pensamos que este ejemplar en la grama lo va a ser mejor ya a pesar de que bot buffer sus porcentajes no son los mejores de la grama este ejemplar la verdad que luce inmenso y va a ganar la primera carrera enemigos herman el número 1 y el número 5 el ejemplar y no nonsense así que 3 1 y 5 bien abriendo con el 3 como base la segunda carrera en 6 y medio ferron starter alowans en la arena una carrera donde vamos a indicar tres selecciones el número 6 en primer término clock strikes 12 con flavien pratt un ejemplar que viene de dos de hasta cuatro victorias al hilo ciertamente ha ganado tanto en grama como en arena como en sintético un ejemplar muy versátil anda en su mejor momento y sin la presencia del 5 sadie bluegrass este ejemplar luce para ganar sus rivales van a ser la número uno el ejemplar canadien ginger otro ejemplar bastante rápido viene una bonita un bonito placer y antes presidió una victoria y el entrenamiento ahora de mar glad 17 por ciento contenta propia vez y el número 4 lil grassin un ejemplo que viene de ganar en mil yardas pero que lo ha hecho bien en santanita y posee velocidad la tercera carrera se va a disputar en seis y medio ferron sobre la grama un medio de special way para ejemplares criados en california vamos a indicar hasta cuatro esta sí es bien pareja queens code el 6 con juan hernández un ejemplar que lo hizo bien en la grama en su estreno vuelve a esa superficie con mucho chance el 9 el ejemplar love love con flavien pratt un puesto algo incómodo pero este ejemplar viene un tiro de nuevo donde lo hizo bastante bien tiene un tercero en del mar que le otorga primerísimo chance el 3 en el bar race trackers en su debut lo hizo bastante bien luego fue a la milla por primera vez en la grama y lo hizo en forma aceptable tiene unos 10 meses sin correr y regresa con ensayos bastante positivos cinco fueron en un minuto un segundo y dos quintos y el cerramos con el número uno ahí tenemos un error de transcripción y bronx king style el número uno con taylor beige en el bar que ha trabajado de manera consistente durante todo el mes de enero y febrero gracias a nuestros directores por la corrección así que 6 9 3 y 1 son las selecciones una cara muy pareja vamos a ver el ticket que tenemos para el pick six en santanita por 97 con 20 y sin bases una doble línea en la octava 4 y 7 y en la cuarta carrera abriendo el pick six vamos a multiplicar vamos a indicar cuatro selecciones si las pueden usar háganlo en primer término en esta carrera que se disputan en safe furlong y están buscando su primera victoria estas yeguas la llegó a little rachel un ejemplo que viene de un placer en su penúltima luego llegó tercero en su última juan hernández en ambas ocasiones en los estribos va a insistir con esta hija de tapito y ésta pudiera ser la vencida el número 6 muy mischief en el bar que su penúltimo número de especia llegó tercera con taylor beige va a caer fuerte al final y esto es un grupo que no es nada del otro mundo el 3 mcwether con jessica pfeiffer buen placer en su última es rápida este este hijo de golden sense y va con siete libras menos cuidado sale disparado de gana de tiro a tiro y candy fury buscando un buen dividendo los que pueden colocarlo haga lo que con rubén fuentes va a venir cazando la carrera y puede sorprender 5 6 3 y 2 vamos a la quinta carrera en santanita la distancia una milla y un octavo son debutantes y perdedores con un precio de reclamo de 50.000 inicia el epic fire el ticket y pica te ve por 54 dólares sin bases dos dobles líneas 4 y 7 la octava 1 y 4 en la novena en esta quinta en santanita vamos a sugerir también cuatro ejemplares úselos a su criterio por supuesto un breakable el número 6 un ejemplar que viene de un buen tercero en su última el de mike pipe y muchísima oportunidad para la victoria el 3 el ejemplar amico show un ejemplar que viene de un buen cuarto puesto en este grupo rematando duro al final el mejor pedigree de la carrera este hija de lope de vega el número 2 el ejemplar la calla la de bópez júnior un buen placer en un medio en special way en del mar en noviembre le otorga oportunidad también es lenta y remata duro al final y los que puedan colocar una más lemon drop tini viene de fracasar en su última pero antes tenía buenas figuraciones en medio en special way un ejemplar que es una incógnita y aunque le ha costado ganar pudiera sorprender 6 3 2 y 4 pasamos a la sexta en santanita parque un recado para el plan con un precio de 16 mil dólares que no hayan ganado dos carreras en su campaña inicia el late pick for una doble línea 4 y 7 la octava y estamos multiplicando buscando buenos dividendos en la secuencia de este late pick for en esta sexta carrera el 7 nos agrada en primer término princess tail viene una bonita victoria con un fuerte remate los alamitos y en esa pista no es fácil rematar pensamos que va a venir cazando la carrera nuevamente el 4 en segundo término lady operado esta le gusta salir adelante va muy liviana siete libras menos con jessica pifer va a estar dando que hacer desde la partida el número 2 en el bar gotta be lucky le costó ganar muchísimo 20 intentos pero ahora anda en forma versedillo repite y este ejemplar pudiera de nuevo repetir infos tres los que puedan colocarla el 3 háganlo una llevo que va a correr fuera de la velocidad y al final va a venir rematando con tiango pereira y pudiera poner un dividendo altísimo la pizarra 7 4 2 y 3 las elecciones pasamos a la séptima un starter optional claiming en una milla sobre la grama una carrera de buena jerarquía vamos a indicar a midnight mystery el número 2 otro ejemplar de bob buffer corriendo en la grama al día de hoy vamos a ver si bob buffer puede ganar por lo menos con el primero du jour este también tiene muchos chances dijo de word front bob buffer entrenando en rutas una efectividad alta de 29 por ciento y aunque repito en la grama no es su mejor superficie este ejemplar anda bien el número 9 en segundo término se trata de un living you con flavian pratt un buen placer en este grupo en su última un hijo de broken bau que va a correr colocado y al final va a caer con mucha fuerza indescartable no lo pueden dejar fuera el 5 layer layer el irlandés de richard baltas otro ejemplo con buenas figuraciones con mario gutiérrez y richard baltas tiene 35 por ciento efectividad así que el 2 el 9 y el 5 y hay que marcar los ajuro en el ticket y si quieren uno más para buscar dividiendo wishbow el número 1 puede sorprender el de héctor palma con rubén fuentes viene a ganar de punta a punta y es un ejemplar que es hermano paterno por cierto el número 9 así que 2 9 5 y 1 y así pasamos a la octava carrera una distancia de 7 fernos sobre la arena en el país con un precio de reclamo de 25 mil dólares inicia el golden hour pick for no olviden que el factor multiplicar es un dólar y se intercalan las dos últimas santanita con las dos últimas en golden gate fields ahí están las selecciones a la izquierda para la octava y novena en santanita que son la pata a y c y las patas b y d intercaladas con estas son las de golden gate field con las selecciones del caribe palma pasamos al pronóstico de esta octava vamos a indicar en primer término el número 4 el ejemplar defense wins nos agrada muchísimo un excelente placer en su última belcedillo repite fue el jinete que logró llevarlo a la victoria en una oportunidad precisamente en santanita el caballo a batir el número 7 es su gran rival y el point con juan hernández que viene a correr una carrera bien dura bien complicada llegó en el quinto puesto previamente en un nivel parecido a éste había ganado en kine land hijo de into mischief va a rematar duro al final es el gran enemigo número 4 y cerramos con el número 5 de cohen un emper que ganó en su última en un medio en special weight viene una carrera de más categoría pero es un hijo de street sense y 7 libras menos con jessica piper para los que le gusta jugar exóticas y buscar altos dividiendo las multicarreras 4 5 7 y 5 pasamos a la última en santanita park un medio special way donde inicia el golden hour double ahí están las últimas dos carreras de santanita y golden gate fields en la novena 1 y 5 en santanita en la octava en golden gate 1 y 4 y el factor multiplicador son 5 dólares 2 por 2 4 por 5 20 dólares el total del ticket en esta última carrera en una milla sobre la grama vamos a indicar tres selecciones luce mucho el caballo rocky causeway con mario gutiérrez para richard baltas tres plaza en cinco salidas en su último a cabeza con flavien pratt sin embargo este ejemplar tiene rivales aquí de mucho peso como el número 1 y fíjense que flavien pratt monta al 1 es lew south cuando viene de montar este número 4 eso nos llama poderosamente la atención que llegó tercero en su última corriendo con mucha fuerza en la recta final vamos a colocarlos a los dos y si quieren colocar una sorpresa igual que la carrera anterior tiene la opción del 3 starship sky para altos dividendos con juan hernández un buen placer en su penúltima y pudiera poner a pagar el pick six o las jugadas exóticas en esta carrera así que 4 1 y 3 cerrando los invitamos a continuar en sintonía de ímpica tv en breve mucho más a través de nuestra señal